Música Amigos de Gigacom, ¿cómo están? El placer de saludarlos, el placer de encontrarnos nuevamente en otra fecha más del fútbol Liga San Geberina, esta tarde juega el Inter, juega Defensores de San Antonio Va a comenzar el partido en cualquier momento Vamos a ver el Inter desde la mitad de la cancha Se vendrá el puntapié inicial para disfrutar el fútbol de la Liga San Geberina El árbitro que pone su cronómetro en cero Estamos disfrutando ahora y viviendo el fútbol Liga San Geberina, como les digo, juega el equipo del Inter, juega Defensores de San Antonio Ahora sí estamos listos, la primera pelota que venía Defensores de San Antonio Viene a buscarla rápidamente ahora, Alexis Echavarría, saca la pelota Queda en la mitad de la cancha, responde Gauna de cabeza Echavarría que la va rebotando, la buscan a ver con esta, va corriendo El número 17, debe ser, a ver, con la 17 ¿Quién está, Bile? Torres, Adrián Torres Adrián Torres con la 17 en el equipo del Inter Hay falta en ataque justamente del hombre mencionado En el comienzo, en el amanecer del encuentro Será salida, tiro libre en este caso para Defensores de San Antonio Le va a pegar Javier Escobar El 10, el 10 en la espalda para Javier Tiro libre para Defensores de San Antonio En el arranque del encuentro, quiere abrir el marcador rápidamente En el comienzo, dos hombres en la barrera Colocó John Morgan Saga zapa ahora, solo a favor tiene Morgan en este primer tiempo El centro que viene de Escobar, tiro al arco Morgan, el manotazo arriba La pelota que se terminó yendo arriba del caño superior De Morgan, Irba, gol Escobar, Javier Escobar La iba a clavar desde el sector izquierdo Bien Morgan respondiendo en esa Salvó Morgan, podemos decir El salvador hasta el momento 58 segundos Iban de la primera etapa Y como ya no tiene acostumbrada las pelotas detenidas Todo de Javier O si no más conocido como lo tenemos nosotros Antonio Escobar Como Antonio A ver con esta pelota No usa más ese porque el nombre de cantante Se ve en el centro y está, buscaba Rubén López Balón en el área, quitan desde el fondo Va corriendo Bruno Blanche Le va a quedar la pelota rápidamente A la salida del Inter Termina el toquecito, la devolución Iba corriendo a esa pelota Diego Mottes de Oca Balón que vendrá para Bruno Blanche Va a responder Vamos también a buscar Escobar Escobar que gana, lucha Pero la hace rebotar al balón Y será pelota De defensores de San Antonio Lo va a hacer Gaúl efectivo rápidamente Un dato para tener en cuenta Esta cancha es muchísimo más chica, viste Sí, bastante más chica, es verdad Prestando atención a las dimensiones Es más chica, le queda Kevin Escobar A ver con esta Se viene por el sector izquierdo Toca al medio Le quitan a la pelota Salida para el Inter Se defiende como puede Ataca y ataca a defensores Y va a meter recién una contra No lo pudo hacer Será lateral para el equipo De defensores de San Antonio Pelota que va jugando Kevin Escobar de manos Viene a buscarla Javier Otra vez para Kevin Por el sector izquierdo Deja uno o dos Recupera la pelota al Inter Y se viene ahora Bruno Blanche Pase largo para Diego Montedioca Le va pasando Tobias Fernández No pudo meter el estiletazo Montedioca para dejarle la pelota A Tobias Fernández Ahora sí Mete un pase largo Para que venga ahora Tobias Fernández El arquero Se queda con el balón Leandro Olmos Cuando le había dado juego Jonathan Manucci Pero no llegó Tobias Fernández Buena Por lo menos Intento para el Inter Sí, buena réplica Porque estaban en el fondo Desde que comenzó el partido Tres minutos, vamos A ver, con esta Levantan la pelota Venía Kevin Escobar Por el medio John Morgan Que salió a chicar los espacios Terminó quitando la pelota Pero Y de vuelta El partido Ahí respondió También San Antonio Y de vuelta Los primeros segundos Los manejó Defensores de San Antonio Tuvo la réplica El contraataque Con Tobias Fernández Con Jonathan Manucci Salió muy bien El arquero Olmos De Defensores de San Antonio Pero ahora Agarró ritmo Y se puso más entretenido Será salida desde la meta Para el equipo De El Internacional Le va pegando John Morgan En esa pelota Llega hasta la mitad De la cancha Le van respondiendo de cabeza Saca Barbona Desde atrás A ver con esta Corre que te corre Se viene Echeverría El número 9 Que buscaba Adrián Echeverría Pelota que queda en las manos En los pies En este caso Del arquero Morgan Va jugando con Baragliola La tiene El número 3 Es Fernando Baragliola Juega ahora Hasta la mitad de la cancha Tobias Fernández Con Diego Montedioca La devolución que viene Para que vaya corriendo rápidamente Ramiro Poderbils Se viene Ramiro El toque hacia atrás Pero la pelota rebota Antes y cuando se perdía Es para el Inter Van a jugar rápido Lateral Lateral Ofensivo para el Internacional 3 minutos 50 Van jugando rápidamente Esa pelota Federico Muñer La deja ahora Para que la tenga Nuevamente A esa pelota Número 9 Diego Montedioca Que toca con Muñer Muñer Que va a abrir la pelota 3 cuartos de cancha A ver con esta Y está Tiraba Sacaba de remate Franco Fernández Una masita A las manos Del arquero Olmos El partido se puso Interesante Este es el partido Correspondiente a la zona A El Internacional Tiene 10 puntos En la tabla de posiciones Defensores 16 El puntero Es el Federal Con 18 Pelota que sacan Desde atrás A ver con esta Busca Rubén López La tiene Defensores de San Antonio Pelota que viene Hasta la mitad de la cancha Van buscando Echeverría Balón largo Para que vaya corriendo Ahora Y se venga Alexis Alexis Echeverría Que buscaba Queda en las manos De John Morgan Será la salida Para el Inter En este caso Balón que viene Ahora campo contrario Gauna que la peina Hacia atrás Balón que está en poder De San Antonio La tiene Rubén López López que la pone Contra el piso Va jugando por abajo La deja corta A ver con esta Ganaba Ganaba esa pelota Se venía Rubén López Perdón el número 8 Ramiro Podevils Para atacar Y para buscar La tiene la pelota Defensores de Echeverría Que la direcciona de cabeza Bruno Blanche Que viene a intentar ganar Pero no puede Saca desde atrás El balón Los muchachos Del Inter El tiro desviado Será salida Desde la meta Ahora para el equipo Del Inter En el comienzo Del partido Lindo arranque En estos 5 minutos Que llevamos de juego Si lindo arranque Ambos tuvieron llegadas Por ahí Lastima un poquito Más defensores de San Antonio Cuando ataca Pero el Inter También tuvo sus posibilidades En este tramo Se había puesto Medio impreciso Rebotes Beneficiaban a uno Pasas imprecisos Pero lindo partido Prometedor Por lo menos Desde la previa A ver con esta Salida de Morgan Lo corría el perro Morgan Ahí está El balón Que venía para Fernández Cortaba A esa pelota El número 11 Que era Víctor Acevedo Balón que van a jugar rápido Será El lateral Pero para el otro lado Lo van a hacer Y para el otro equipo A ver Saque de manos El árbitro Que pide tranquilidad Pide calma Habla con Escobar A todo esto Estamos en 6 minutos De juego De esta Primera etapa Va a jugar Barbona de manos Brian Barbona Que juega hacia atrás Pelota que viene Para que domine El balón Lucas Monzón Se viene Monzón El toca al medio Recibe la pelota Gonzalo Echeverría Levanta la cabeza Gonzalo Va a abrir Hacia su izquierda Lo iban Si va mostrando Diego Gau Una gana Echeverría La tiene esa pelota Ezequiel Alexis perdón Ahí está Con el balón El número 7 Kevin Escobar Toca al medio Kevin levanta la pelota Va corriendo rápidamente Y se viene Defensor de San Antonio Buscaba Alexis Echeverría El número 5 Hay posición prohibida Adelantada Del nombre de San Antonio Así es Posición adelantada De Alexis Echeverría Se la pedía a Kevin Que no podía dar Esa media vuelta Estaba mejor Antonio Escobar Cuando despega El pase Seguramente Era la posición adelantada Salida desde el fondo Bruno Blanche Que le va pegando Esa pelota Le va a buscar Tobias Fernández El chiquitito En tierra de gigantes Le roban la pelota Quedará ahora Para Javier Escobar La devolución Que viene nuevamente Para que busque Víctor Acevedo No pudo prosperar En el ataque Por acá El sector Será saque de manos Para el equipo De San Antonio Para defensores En este caso Lo van haciendo rápido Viene a buscarla Escobar Ahí está Por el sector derecho Echeverría La media vuelta El tiro Al primer palo Y palo izquierdo Del arquero Morgan Se fue desviado En la pelota Pero como bien nueve Que es el número nueve En este caso Sí, Adrián Echeverría Sacó el remate Apenas todo Le dio un espacio Un centímetro Y sacó el tiro Y por eso lleva siempre La nueve Totuada en la espalda Echeverría Nació con la nueve A ver con esta Busca a esa pelota Alexis Echeverría Se pelea En el fondo Gana la pelota Saca a Franco Fernández La tira a campo Contrario Pelota del Inter La peinaba Todavía Fernández Diego Montetioca Que estaba lejos Viene a buscar el balón En la mitad de la cancha A ver con esta Se juegan Juegan un Coca-Cola De cabeza Ahí va buscando Al balón Ahora rápidamente Se ve el equipo Del defensor de San Antonio Era Federico Muñer Ahora que recuperaba Y peleaba La tiene el Inter Se pierde la pelota Por el costado Por el lateral Será saque de manos Para el equipo De defensores de San Antonio Lo van haciendo Rápidamente efectivo Vienen a buscarla A ver el Inter Que ataca Diego Montetioca Que viene ahí Está adelantado Cuando corría por el medio Posición prohibida Para el número nueve Para Diego Montetioca Corría bien Enfrentaba al arquero Pero todo invalidado Todo invalidado Por momentos El partido Se pone entretenido Dido y vuelta Por momentos Es una meseta Lleno de imprecisiones Te das cuenta Que esta cancha es chica Porque fijate Como están todos Amontonados los jugadores Esta vendría a ser La cancha Como en el fútbol De primera La Argentino Junior Las canchas chiquitas Claro La Atlético Rafael Sí, claro Esta es complicada Un pelotazo Ya te deja camino al gol Por eso Te das cuenta Porque todos los jugadores Están amontonados Si vos vas a una cancha De central A Huracán Fijate que están más dispersos Hay más espacios Pelota Le va entrando Lucas Monzón A ver con esta Balón para Montetioca Lo marcan tres Y a Montetioca Le queda la pelota Gran jugada Y esta escapaba Falta tiro libre Tiro libre Para el Inter La falta de Gauna Si mal lo veo A ver Porque había escapado Bien Montetioca Corrió Metió un sombrerito Se iba Y cuando escapaba Por el sector derecho Lo derribaron Falta tiro libre Estamos 0 a 0 9 minutos 9 minutos De este Primer tiempo Bruno Blanche El 10 De central Juega de 10 Juega de lateral También por la derecha En este partido De 4 Le va a pegar Me parece Bruno Blanche Acomodó la pelota Bueno Hoy en la Liga de la Amistad Estaban acomodados El que le iba a pegar No le pegó Y le pegó el otro A ver Bruno Blanche Parece que le va a pegar También está Franco Fernández Que se va Le va a pegar No más Bruno Blanche Tres hombres en el vallado Colocó El arquero Leandro Olmos Sol en contra Para el arquero Le va a pegar Ahí está Blanche El tiro al arco Gol 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 Del Inter Del Internacional Bruno Blanche De tiro libre En el sector derecho De la cancha 9 minutos De este primer tiempo La apertura Del marcador Golpeó la puerta Del gol Y con una pegada Maravillosa Mandó esa pelota La colocó Contra la base Del caño zurdo Del arquero Olmos Estaba Fernández Antes para patear Dejó al que sabe Y Bruno Blanche La manda a guardar Gana el partido 9 minutos De la primera etapa El Inter 1 Defensores de San Antonio 0 9 minutos y medio Apareció este tiro libre Para salvar un poquito Lo que era el juego del Inter Decíamos que los dos equipos Estaban Atacaban Era un partido Día y vuelta Pero por ahí Cuando ataca Es más peligroso Defensores de San Antonio El Inter no es tan hiriente Consiguió este tiro libre Se tuvo confianza Bruno Blanche Patea muy bien Desde afuera del área Por ahí cuando está en juego En central Lo hemos visto Patear tiros libres Tuvo la posibilidad Yo pensé que había Rosado la red Desde afuera No pensé que era gol Terminó siendo gol Gana el Inter 1 a 0 El Inter viene de racha Porque viene de ganar El fin de semana pasado Al federal Al puntero Le ganaron 2 a 1 Le cortó la racha De invicto al federal Ahora le gana defensores Que la escolta En esta zona B Golazo Hoy está jugando El lateral Pero quedaron resabios De aquel número 10 De Bruno Blanche Un golazo Como le pegó esa pelota Para mandarla a colocar No pudo hacer nada Olmos La tiró a la base Del caño zurdo A ver con esta Busca ahora Al equipo de San Antonio Y está le queda Echeverría En el área Toca afuera Kevin Escobar Tiene el gol Ahí la abre para Alexis El tiro Con el diario de mañana A la mañana Le pegó el rebote De Kevin Escobar Mira usted el gol Se la fueron pasando a todos La pelota Para ver que estaba mejor acomodado Pero luego Alexis Echeverría Número 5 Estaba en el área Tenía el gol Era el empate Lo pierde defensores Era para igualar las cosas Inmejorable minuto No, 11 minutos Saltó que empataba las cosas de vuelta Tenía la posibilidad de empate Tanto Echeverría Alexis Después Después Kevin Escobar Se pasaron la pelota Uno a otro No pudieron hacer nada Y los del Inter La palabra despejar Saque que quema la pelota No, no la tenían Si quiere ganar Claro Va a ir ahora Víctor Acevedo La dejará para que se haga el tiro libre En la línea divisora En la línea que divide en dos El terreno Se va a realizar la pelota detenida Le va a pegar El central Que es Lucas Monzón Manda la tropa al frente Solamente Queda Gonzalo Echeverría Ahí atrás Suben todos También Gauna Por el sector izquierdo Tiro libre para defensores Que pierde el partido Uno a cero A ver con esta Le pega Monzón Pelota en el área Y está Se la sacaron a Escobar Se la sacaron a Javier Escobar Tenía para cabecear Había tres hombres solos De San Antonio Si no le sacaban la pelota Era gol Pelota que vendrá ahora A la mitad de la cancha Para que la tenga Tobías Fernández La pelea Montes de Oca Se viene el Inter Traba Gana Lucha Se va solo Tobías No, la abrió hacia la izquierda Por eso pide disculpas Montes de Oca Estaba Tobías Fernández Solo Como una bala Por la derecha Si le daba el paso Era gol También se iba solo Se iba solo Y también tenía la posibilidad El paso fue muy malo Porque fue recto No fue abrir Ninguno de los dos laterales Pelota de Javier Escobar El 10 con el balón Juega por bajo Pase con proyección Saca Bruno Blanche Saca que se quiere ganar Cortaba ahora Recupera la pelota La ganaba Federico Muñer La tenía Montes de Oca La pierde La tiene Rubén López Balón de Defensores de San Antonio Balón que vendrá para Que la tenga Barbona Juega otra vez Rubén López De evolución para Barbona Quedará para Baragliola En el fondo Salida Para que la tenga el lateral Del equipo del Inter Juegan por bajo Pelota que llegará Hasta la mitad de la cancha Trasladan la pelota Largan por la línea Va corriendo Tobías Fernández A ver con esta Por el sector izquierdo Levanta la cabeza Con quien va a jugar Se frena Tobías Avanza Va por la periferia Desborda muy bien Puede tener el gol Ahí está Rebota la pelota Será córner No saque de meta Dice en línea Tobías Fernández Movedizo El chiquitito Se fue por la izquierda Casi puede filtrar la pelota Al medio Jugaba en los primeros minutos A la derecha Ahora se fue A jugar a la izquierda Acompañando a lo que es A Federico Muñer En el ataque Complicado las líneas De meta Porque no están muy distinguidas No se ven desde lejos No, no se aprecian bien Está igual Pelota que va a buscar Gauna Traslada a Gauna En este caso 13 minutos 45 De la primera etapa 1-0 ganas El Inter Ahí está Escobar Juega con su banco Le dio el paso al técnico Será lateral Para el equipo del Inter Bruno Blanche Autor del gol A los 9 minutos Del primer tiempo Golazo de tiro libre Balón para Tobías Fernández Le rebota la pelota Como en una pared Y por eso pierde la pelota Será saque de manos Para defensores Lo vendría a hacer Gauna Ahí está Diego Gauna buscando receptor Viene a buscarla Escobar Aguanta la pelota Lo marcan 2 Sigue Escobar Ahí falta Contra el número 10 Falta tiro libre ¿Cómo le va señor? Ahí vendrá El tiro libre Para el equipo De San Antonio Tuvo el gol San Antonio Se la fueron pasando Para que esté mejor acomodado Y sobre el final Alexis Echeverría Hace un ratito Patió mal Esa fue la más clara Pero antes El tiro libre de Escobar Que sacó John también Sí, ese era gol También Buenas respuestas Del arquero del Inter Tiro libre para San Antonio Le va pegando Escobar El centro que viene a la olla Y está con los puños Puños de acero para Morgan Le pega el arco El tiro de Acevedo Cuando quedaba la pelota Rebotada en el área Huérfana Para que alguien la recupere Sacó el remate Acevedo Se fue arriba Lejana Esa pelota Será salida Para el Inter Desde la meta Estamos en 15 minutos Primer cuarto de hora Gana 1 a 0 El Inter Recordamos Pero sí Estaba pensando Mientras relataba La pelota que sacó Morgan De Escobar Terrible Atajada Esa fue la primer jugada Que tuvo defensores De San Antonio Después respondió Rápidamente el Inter Otra posibilidad Hizo el gol Bruno Blanche Y esa que pasaron la pelota Y nadie la pudo meter Ahí está Se la llevaba Montedioca La tiene todavía Lo marcan tres El chiquitito Que se le mete por el medio Y está sacado el remate Queda la pelota para Monzón Pedía falta Montedioca Pero me parece que no Se chocaron nada más Y quedó tendido En el campo de juego Pero el Inter Propone y busca Bruno Blanche Que va a buscar Va a sacar de manos Juegan la pelota El saque que viene Hacia atrás Van con el balón La tiene A la pelota Ahora Escobar Va al piso Franco Fernández Lo derriba Le comete falta El número 18 Será Tiro libre Para San Antonio Escobar que habla Con el árbitro Le pide algo 16 minutos Del primer tiempo Franco Fernández Ex-defensor de San Antonio Claro Estuvo la temporada Pasada en defensores Recordamos aquella final Con Grido Aquella final Que terminó Saliendo campeón Grido Pero que jugó El número 5 En el equipo De San Antonio Pelota que abre Monzón Gauna Había dos pelotas Y por eso La tienen que volver A realizar Al tiro libre Creo que va a jugar Para el otro perfil Ahora Para el perfil derecho Está solo Barbona Caminando Más atrás Dice el árbitro Quisquilloso el árbitro No en estos momentos Para la pelota Este más atrás Para jugar Bueno Luego de un rato Juegan Ahí está Que viene Escobar Javier Escobar Le rebota Gauna Le queda la pelota Luego Se viene por la izquierda Ataca San Antonio Quitan desde el fondo Restan desde atrás Ahí está Le queda Javier Escobar Aguanta la pelota Traba contra Diego Montes de Oca El número 9 Que gana Se viene el Inter A ver con esta Si la hace bien Es buena Está habilitado Habilidadísimo Se viene con la pelota Ahora Manucci Frente al arquero El tiro al arco Viene 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 Gol 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 Del Inter Ramiro Podemils Consigue el segundo gol Para el Internacional En 17 minutos Del primer tiempo Ganó la pelota Diego Montes de Oca Hoy era para Tobias Y era lo mismo La tiró al revés Ahora la hizo bien Le dio el pase Camino al gol Pase con ventaja Tomá y Hacelo No me defraudes Ahora gana el Inter 2 a 0 Defensores de San Antonio No es el que vemos siempre Está ganando Y gana bien el Inter Gana el Inter por 2 a 0 A los 17 minutos De esta primera etapa Empezó bien Defensores de San Antonio Pero las posibilidades Que tuvo el Inter Fueron Fueron especiales El primer gol Llegó desde el tiro libre Por Bruno Blanche Y esta jugada De un contraataque De un rebote Que era un tiro libre Terminó el rebote No la pudo recuperar Javier Escobar Y ahí salió El contraataque Del Inter Para sentenciar Este 2 a 0 Un contraataque Espectacular Los pases La definición De Podervils También para aplaudir Le va pegando Kevin Escobar Desde la izquierda Y está solo Monzón El cabezazo afuera Se pierde la pelota Será salida Desde la meta Para el Inter A los 17 minutos Del primer tiempo Gana el Inter Gol de Raviro Podervils Para el segundo Grito de gol Frente a defensores De San Antonio Le va a pegar Bruno Blanche Esa pelota A salida desde la meta Saca el Inter Campo contrario Responde Barbona Quedará para Franco Fernández A ver con esta Venía Franco La anticipó bien Rubén López Para quitarle la pelota Si no se venía Venía a buscar ahora El número 5 Alexis Echeverría Que la domina Juega por bajo La regala No hace más que dejársela A Franco Fernández Dice el árbitro Que se la pidió Por eso juegan Pero yo no lo vi Bueno No escuché nada Ahí está Tarjeta amarilla Sinceramente Yo no escuché Que le haya dicho Mía o dámela Pero bueno Yo tampoco Si Para mí se había equivocado El jugador En el pase No es que Franco Fernández La haya pedido Para mí No sé El árbitro está más cerca Quizás se escuchó algo Que nosotros no Pero desde aquí Muy cerca también No se escuchó nada No y lo teníamos de frente también Así que la primera amarilla Para el Internacional Para número 5 Franco Fernández Tiro libre para defensores Le va a pegar Javier Escobar Pide distancia Más allá Le dice al árbitro Ahí Banuzzi Que se vuelve Tras sus pasos Tiro libre para defensores De San Antonio Le va a pegar Javier Escobar Desde el sector izquierdo Vendrá el tiro Al arco Borgan El tiro Iba al ángulo superior Derecho del arquero Del Inter Y responde bien Con las dos manos No quiere Milonga La manda al córner Y juegan rápido La tiene Kevin Escobar Abre la pelota para Javier Se vendrá al centro La mata pierna zurda Deja el encamino Al número 7 Banuzzi Tiro al arco Otra vez Morgan Balinazos Que van al arco Del arquero del Inter La manda nuevamente al córner Le casco está en el rancho Como se dice en el barrio Milena Así es Está salvando todas las pelotas Que tiene John Morgan La impresionante fue la del tiro libre La combo que hizo esa Para meterse ahí Se viene al centro Desde la derecha Buscaba Kevin Escobar A ver con esta Busca Alexis Rebota en Alexis La pelota Será saque de meta Bien lo que marca el árbitro Fue a buscar Alexis Echeverría Y luego la pelota rebotó Hacia el lateral Hacia la línea final Perdón Saque de meta para el Inter Acomodará Morgan Una historia repetida Saca Bruno Blanche Como lo que vamos viendo En todo el partido Veinte minutos Estamos en la mitad Del primer tiempo La busca Diego Montes de Oca Rebota la pelota La va buscando Ramiro Podemils Gana esa pelota La pisaba luego La tiene Kevin Escobar No pierda la pelota En el fondo amigo Toca ahora para Gauna Salida para defensores La tiene Gauna Va a presionar Vanuzzi Gana esa pelota La tiene Vanuzzi Mete un caño Bien por la derecha Se viene Avanza Luchan desde el piso Ahí Bueno ¿Qué cobró el árbitro? Porque Falta Pensé que cobrara retención Porque Pero Tampoco fue falto Porque disputaban La pelota ahí abajo Golpeaban el cuero No la globa Balón que vendrá Para que la tenga Adrián Echeverría Saca desde el fondo Barayola La tiene Tobía Fernández Pierde contra Luka Monzón El chiquitito que Los pellizcó desde atrás Tiró Con la punta del botín Lo atendió a Monzón Al número dos Juega rápido Para Javier Escobar La tiene defensores de San Antonio Kevin Escobar Que recibe Avanza por la izquierda Frente a la marca de Bruno Blanche Toca hacia el medio Avanza Uno, dos, hombres Tres en el camino Deja para Alexis Echeverría En el área El toca al medio Sopera y la tiene el Inter Salida del Internacional Balón de Tobía Fernández Para que corra Diego Montes de Oca Se viene Montes de Oca Por la derecha Ahí está Pone el cuerpo Aguanta Cuando quiso Ir hacia la derecha La punteó larga Y la termina perdiendo Lateral defensivo Para el equipo de San Antonio Estamos en 21 minutos y medio Del primer tiempo 21 minutos Como dice Rodri La pelota La posesión La tiene claramente Defensor de San Antonio Probó desde afuera Probó filtrar la pelota Respondió Espectacular John Morgan Ahí está Diego Montes de Oca El tiro Responde En dos tiempos El arquero Leandro Olmos El número 9 del Inter Sacó un remate largo La tiene Gauna Va a perder rebota Y es balón del Inter Porque rebotó en Gauna Cuando se le escapó ese balón Será lateral Para el equipo del Internacional Lo va a ser efectivo Bruno Blanche El hombre que abrió el marcador En el partido De tiro libre El gol Lo hará Bruno Blanche Lateral ofensivo Mitad En tres cuartos de cancha Mejor dicho Y está Franco Fernández Que se viene La media vuelta El rodeo La va dejando Para que la tenga Bruno Blanche Nuevamente la marca De Kevin Escobar De evolución Para Vanucci Pasa a Bruno Blanche Como entrena Y está por el sector Derecho Desborda Va por la línea Final El tiro El arquero Que responde Y la manda al córner Parecía que quedaba La pelota en el área Muerta Para que alguien le empuje El balón que se va al córner Busca el Internacional Bruno Blanche Casi mete otro gol El segundo En su cuenta personal Lo que hizo bien En este caso Fue Jonathan Vanucci Mantuvo la marca Del jugador de defensores De San Antonio Para que pase solito Bruno Blanche Lo hizo bien Le tiró directamente Al arco Respondió bien Olmos En esta ocasión Le pega Tobias Fernández Desde la izquierda Al centro El arquero Como en el vole Y sacó esa pelota Con los Tazos que tiró Kevin Escobar Que la larga Para Alexis Echeverría Se anticipa El hombre del Inter La gana ahora Vanucci Juega Bruno Blanche El toque al medio El arquero Olmos Que sale Recordame el número Del 17 Estefano ¿El número? 17 Del Inter No No lo tengo Al número 17 En planilla Ya me fijo Ahí está Alexis Echeverría Que juega con Adrián Adrián con el Kevin Escobar Se viene Kevin A ver con esta El toquecito que viene Para Adrián La media vuelta Está lejos del área Número 9 Balón de Adrián La pisa Toca de aquí para allá La deja para Javier Escobar Tres cuartos de cancha Meta el centro Pelota en el área No pudo sacar No pudo sacar Barachola Le queda ahora Tobía Fernández Salida para el equipo Del Inter La mata con el pecho La pone contra el piso Vanucci La pierde ahora El tiro De Rubén López Lejano Se pierde por el fondo Será salida Para el equipo Del Inter El número 17 Debe estar aquí El número 17 Adrián Torres Adrián Torres Si de la brava No lo ubicaba por eso Adrián Torres Con la 17 Que está jugando De central El número 2 Así que Ahí está el 17 Pelota que vendrá Para que responda Rubén López Pelota de defensores De San Antonio Toca Adrián Echeverría La devolución Ahí está Entra por el medio Viene a buscar Víctor Acevedo El arquero John Morgan Que salió Se anticipó bien Para ganarle la posición No puede más Me parece Víctor Pidió el cambio 24 minutos De este primer tiempo 2 a 0 gana el Inter Pelota que vendrá Para que la tenga nuevamente El número 11 Que es En el Inter Federico Muñer Lo perdimos a Muñer Con ese pelo Que tenía largo Ahora está pelado Ese rapó Y bueno Ahora La pelota que se pierde Al lateral En la mitad de la cancha Va a detener el juez El juego Porque Víctor Acevedo No da para más No sé qué le ha pasado En qué jugado Si solamente físico Y bueno Se lastimó Si se fue a calentar El número 15 Jorge Acosta Para ingresar En defensores de San Antonio Y ya el técnico Luis Escobar Pidió el cambio Veremos qué va a pasar Pero bueno Así que Adrián Torres Al 17 En el Inter Yo aquí para tomar nota Que es En lugar de Walter López Que era el 2 Originalmente Será salida Ahí está Ingresa el número 15 En defensores de San Antonio Jorge Acosta Y se retira Allá por atrás Víctor Acevedo Víctor Acevedo Número 11 Jorge Acosta El número 15 Para el equipo De Defensores de San Antonio Balón que van a buscar Ahora La tiene Franco Fernández Fernández Que sacaba la pelota Le va a quedar a Barbona Juega a Brian Por la línea Para que responda De cabeza Kevin Escobar Se viene Defensores Ahora El recién ingresado El número 15 Que va jugando La es Jorge Acosta Juegan hacia el medio Para que la tenga Javier Escobar Mete el enganche Puarda que la puede perder En el fondo San Antonio Balón que la tiene Barbona Barbona que juega por bajo Otra vez para Javier Escobar La devolución A un toque Que viene para Costa Costa de cabeza La va dejando Para que la tenga Rubén López Tres cuartos de cancha San Antonio que busca El toque por bajo Corre a Costa No va a llegar Si llega Contra la periferia Salvaba la pelota Recupera ahora el Inter Saca a Barayola Saque si quiere ganar Balón que llega hasta la mitad De la cancha Lo tiene Barbona Lo deja en el camino Tobía Fernández Recupera el Inter Y se viene el Internacional Contra que viene Rebota la pelota Le vuelve a quedar Al número 11 Que es Muñer La abría para Ramiro Podevils Pero fue muy largo el pase Será Saque lateral Sí, lateral Ese balón Lateral defensivo Incómodo para Defensores de San Antonio Así es 26 minutos Tiene la posesión De la pelota Defensores de San Antonio Pero está bien Agrupado en bloque Lo que es la defensa Del Inter Le cuesta filtrar Le cuesta Arrumar alguna jugada Fijate Está en mitad de cancha Hay un pase Ya está cerca del área Entonces también Eso lo complica A los jugadores Si acá en la defensa No está aceitada En lo que es el cierre Te mata esta cancha Porque cualquier pelotazo Ya te agarra mal acomodado Sí, por eso me sorprendía Apenas vi los jugadores En el campo de juego Todos amontonados No teniendo la distancia No obviamente Está en el reglamento Tiene la medida más chica Que la que estamos Acostumbrada De central y huracán Pelota que van a jugar Por aquel sector derecho Saque de manos Lo va a hacer Barbona Efectivo Va jugando al número 4 El lateral por la derecha Para el equipo de San Antonio La tiene Barbona Tocaba para Rubén López La marca La de Tobias Fernández Los chiquititos que se marcan ahí Buscando lo que es la apariencia física En lo que es altura Y también en composición Ahí va a jugar de manos Acosta El número 15 Que ingresó por Víctor Acevedo La tiene Acosta Jugaba para que ahora La domine Jorge Javier Escobar Escobar que buscaba Saca Barayola La manda al lateral Lateral para el equipo De San Antonio Estamos en 27 minutos 27 minutos de este Primer tiempo 2 a 0 Gana el Inter Juegan de mano Acosta que la pone en el área Buscaba Echeverría Peinarla Es córner Dice el árbitro Córner para el equipo De San Antonio Para por lo menos Achicar diferencias E irse Bueno falta todavía Pero vamos a entrar A jugar los últimos 10 minutos En un ratito nada más Por lo menos antes del descanso Un gol Para tener esperanzas En la segunda parte El equipo de San Antonio Le va a pegar Javier Escobar Desde la derecha Al centro del área Y está Estaba Rubén López No llegó a conectar Apenas la toscó Y la pelota salió desviada Le queda Bruno Blanche En la salida del Inter Va jugando por el sector derecho Alarga hasta el medio Recupera Gauna Balón largo para Tobías Fernández A ver con esta Va a ganar Tobías El arquero que sale Tobías que va Ahí está Le queda la pelota El arquero que no está en su posición Tira Tobías al medio Viene Montesdiocas Salvo el gol Barbona Le sacó el gol A Montesdiocas Que estaba en la línea Busca Ramiro Poderbil No hay nada Piden penal de Barbona Sale Defensores de San Antonio Pelota que la tiene a costa Lo pone a correr Adriana Echeverría Y de vuelta se pone el partido La bajaba Echeverría Para Alexis Ahí está Alexis La devolución hacia atrás Para que la tenga Javier Escobar Tres cuartos de cancha Está la pelota Pierde el balón Pero lo tuvo el gol El Inter Era para liquidar las cosas Ya a esta altura Ya a esta altura 28 minutos de la primera etapa La salvó Barbona La salvó El número 4 Sí que tiene defensores De San Antonio Era gol cantado La hizo Viento Vías Fernández Esperaba a Montesdiocas Solo en el área Y salvó las papas Ahí Brian Barbona Saca el balón Olmos Rebota Kevin Escobar La pelota Pero le queda Fernández La recupera Echeverría La tiene San Antonio Baja Echeverría La vuelve a perder Y la tiene el Inter Y ahora la tiene Gauna Y San Antonio Que recupera la pelota Fallaban en el fondo Busca Alexis Diga que estaba el bombero Ahí Barayola Salvando en el fondo Porque habían fallado Atrás del central El número 2 En este caso Que era Walter López Van jugando de manos Viene a buscarla Alexis Echeverría Viene Para que la tenga Rubén López La tiene San Antonio Toca al medio Para Javier Escobar Devolución que venía Lo hizo más que regalársela Vanuzi Sálida del Inter Llega ya a mitad de cancha Ya está en terreno antagonista Campo contrario La tiene Bruno Blanche Autor de un golazo En la primera etapa En los 9 A ver con esta Bruno Blanche Que levanta la cabeza Va a meter el centro Va pasado Viene Muñera Ahí está La ve bajar de aire Le va a pegar Lo marcó a Costa Pide falta Pide infracción Muñer Pero no fue nada Fue a cruzar la pelota Ni lo golpeó Lateral defensivo Para el equipo de San Antonio He estado pensando Que acá en el Inter Están invertidos los roles Porque Muñer Que jugaba de 3 En central Ahora está jugando De volante Y Bruno Blanche Está jugando De defensor Digamos de lateral Y antes jugaba de 10 Sí Todo el rebelo Muchachos Pelota de a Costa Va teniendo el balón El equipo de San Antonio Se viene Kevin Escobar Avanza por el medio Movedizo El número 7 Avanzaba Se venía Le cometeron falta Tiro libre para San Antonio Tiro libre para defensores 30, 30, 30 minutos De este Primer tiempo 2 a 0 Gana el Inter Si usted recién se suma A la transmisión Es 2 a 0 Goles De Bruno Blanche Y luego El gol De De Ramiro Poderbils Ahí se me había escapado En una jugada Un golazo Buena definición de Ramiro Ahora Tiro libre para defensores De San Antonio Le va a pegar Le va a pegar A la pelota Javier Escobar Frente al balón En el sector derecho De la cancha Campo del Inter Ahí mete el centro Escobar Y está en el área Gol Gol Golcito Segundo tiempo Será Será Ahora lateral Para el equipo Del Internacional A un metro A metro y medio De la línea Que divide en dos El terreno Lateral Para el Inter Se pone Lindo a las cosas Porque estamos En 32 minutos Faltan muchísimo Todavía Y lo que es El fútbol Porque de casi gol De Montesioca Hoy en la línea Que se la sacaron Ahora Se pone solo A un gol San Antonio Por eso te decía El resultado Está abierto Porque todavía falta Defensores de San Antonio Tiene jugadores De jerarquía Lo tiene a Echeverría Lo tiene a Javier Escobar Que probó de todos lados Y John Morgan Salvó su valla Bruno Ablanche Que buscaba por el medio Le queda Muñera Ahora el tiro Al arco Le sacó pintura Al caño izquierdo Del arquero Olmos La agarró Muñer Un poquito más De puntería Y la mandaba a guardar Al palo Donde hoy Bruno Ablanche La dejó ahí Ahí contra la base Casi del caño zurdo La pelota pasó Rosando el caño Casi Por lo tan cerca Que fue el tiro El disparo De Federico Muñer Salida ahora Del arquero Olmos Balón que vendrá Para que corra Alexis Echeverría Toca el al medio Que está Kevin Ahí está Alexis Para el sector izquierdo La marca es de Barreto La saca la pelota Ahora para que la tenga Antonio Escobar Se viene Javier Juega para Rubén López Ahí está López En la mitad de la cancha Lo corren como perros de presa Los marcadores En el medio del Inter Va corriendo Alexis Echeverría Se le termina la cancha Clarito Será lateral para el Inter La dejó correr Echeverría Quizás Tenía Quizás podía ir a buscar antes El árbitro que detiene El juego La advertencia Para el del banco Para el técnico La advertencia La advertencia Para que La próxima Franco Fernández Que habla con el árbitro Será Juegue Dice Ahí está Barreto Que va a sacar De manos Viene para que la venga A buscar Vanuz Y la peina hacia atrás La tiene Diego Montedioca Va buscando Saca Viene desde atrás Responde la pelota Le queda al Inter Van por el sector derecho Una que marcaba Será lateral Para el equipo de San Antonio Lateral defensivo 2 a 1 Gana El Inter Ahora 34-20 Vamos hasta los 40 Últimos 6 minutos de juego Más algo más Quizás que se adicione La tiene Lucas Monzón La salida desde el fondo Va corriendo Alexis Echeverría Barreto Que no le gana la cuerda Ahora sí Se rehace luego Corre y manda la pelota Al córner Córner para San Antonio Me parece A ver Porque salió muy cerca Hay que ver O lateral Pero bueno La cuestión contra el banderín Del córner No, no, córner Es porque las líneas No juegan Está alto el pasto también Ahí le va a pegar A la pelota Kevin Escobar Córner desde la oreja zurda De la cancha Le va pegando Kevin al centro Al área Rubén López Se pierde el gol Hoy conectó Apenas Sin tanta fuerza Y tuvo el gol también Y ahora de cabeza El arco a su merced Para acomodarla Donde quisiera La manda afuera Se lamenta López Sabía que tenía el empate En 35 minutos Si ibas al descanso Empatado ¿Sabés qué? Sacaba un resultado parcial San Antonio Espectacular Iba perdiendo el partido 1 a 0 2 a 0 2 a 1 Descontó Lucas Monzón Te decía John Morgan sacó La más complicada Y la más fácil Quedó ahí contra P Apareció Lucas Para convertir el primer gol Para San Antonio Busca ahora La tiene a costa Tiene el gol Ahí está El rebote Morgan Morgan John Morgan Primero tapó El mano a mano Quedó el rebote Tenía el gol a costa Y vuelve a tapar John Morgan Que arquero Salvó al Inter En este caso Era el empate Del San Antonio Va corriendo Montes de Oca La saca Monzón No quiere Líos La manda al lateral Será saque de manos Para el Inter Estamos ya en 36 minutos De este primer tiempo 2 a 1 Gana el Internacional La tiene Banuzzi Va a jugar de manos Para que reciba Muñer La media vuelta de Muñer La devolución para Banuzzi Ahí está Banuzzi Metía al centro Rebota en Gauna Se va al lateral Será saque de manos Para el Internacional Va jugando de manos Ahora otra vez Jugaba Banuzzi Muñer que le pasa Muñer que la domina Ahí está Federico Mete el centro Desde la derecha Ataca Internacional Saca a Barbona Le gana de cabeza Arriba Frente a Tobía Fernández Vanallera que la pone Hacia adelante Responde de cabeza Ahora Gonzalo Echeverría Le queda Costa Salida para el equipo De San Antonio La marca de Tobía Fernández Protez que acosta la pelota La tiene San Antonio En el fondo Balón que vendrá Para que domine Barbona Barbona que juega por abajo Para que venga a buscarla Echeverría Adrián que la va abriendo Para Lucas Monzón Lugar extraño para Echeverría Ahí Balón de Monzón La deja para Gauna Va a perder Gauna Ahí está Ahí se viene el Inter Montedioca que busca Banuzzi Que gana de cabeza Viene Tobías Ahí está Posición adelantada Dice línea Pero el Inter Está ahí También los dos están al filo Más juega con fuego San Antonio en el fondo Siempre la está perdiendo O está jugueteando Ahí atrás En la última línea Sí, San Antonio Tiene muchos problemas Defensivos En este partido Varias pelotas perdidas La defensa Que siempre Está bien el trabajo Que hacen Montedioca Y Tobías Tobías Fernández En ahogar A lo que es la defensa Trabarle la salida Hasta ahora Le dio resultados San Antonio Se enfoca mucho En el ataque Pero se olvida Que tiene que por ahí Algunos laterales Volver a defender El partido Está 2 a 1 Tiene mucha posibilidad Ahí el Inter De ampliar la diferencia Por los errores Defensivos que está cometiendo Y el trabajo Que hace Montedioca Y Fernández en el ataque Contra para Podemils Se viene Ramiro Por el sector izquierdo Meta el centro Monzón que la corta En el área La bajaba Y ahora la rechaza Saca si quiere ganar Está con el balón El Internacional Gana 2 a 1 El partido Kevin Escobar con la pelota Traba No le queda el balón Si le queda Barreto Salida por atrás La roba Kevin Escobar Le queda Javier A ver con esta Está Echeverría Alexis que va corriendo No llega ni en una moto Será salida desde la meta Para el equipo del Inter Lo tuvo también San Antonio Si estaba más fino Era gol O por lo menos Tenía la ocasión La gran ocasión Si la gran oportunidad Alexis Echeverría No está en su mejor partido En este momento Pelotas que por ahí En otros partidos llega En esta le está costando Buen trabajo De Kevin Escobar De Javier Pero todavía le falta Echeverría también Tuvieron miles de posibilidades La pelota no entró Y respondió Gracias a John Morgan Pelota de Javier Escobar Javier Antonio Y está Juega con Alexis Echeverría A la media vuelta Kevin Escobar Con lo que le quedaba de fuerza Llegó a meter el pase Ahí está Alexis Por el sector izquierdo Toca al medio Viene a buscar Escobar Está en el área Apunte Dispare Ahí Dice que se la lleva Con la mano Y por eso El árbitro Sanciona La salida Y tiró libre Para el Inter Era gol Pero dice el árbitro Que con la mano Se la fue llevando Javier Escobar Tarjeta amarilla Estás loco Le dijo Javier Y bueno Tiene que sacarle Tarjeta al árbitro Pero bueno No sé Esta no se vio Estaba de espalda Si estaba de espalda Yo tampoco la vi Dos amonestados En el partido Hasta el momento En el Internacional Franco Fernández El número 5 Y ahora Defensores de San Antonio Javier Escobar Le va a pegar Bruno Blanche Será la salida Desde la meta Lo veo Kevin Escobar Todo sucio En la espalda Lo hicieron revolcarse Pobre Kevin La peina Hacia atrás Gauna Le dio un paso A Montesdiocca Otro nuevo El 9 también está Toda la camiseta sucia El 9 del Inter Será córner Para el equipo Del Internacional Como les digo Estamos en 39 minutos Ya es 40 40 minutos Del primer tiempo 2 a 1 Gana el Internacional Le va a pegar esa pelota Tobías Fernández Desde el sector derecho Acomoda Arma el pocito Con el botín Saca las malezas Para que quede limpia la zona Le va a pegar Tobías Fernández A esa pelota Acomoda la globa Toma distancia Se mueven las parejas En el área El arquero Olmos También en el primer palo Está Gauna El centro que viene Pelota en el área Saca la pelota Fernández El tiro al arco Desviado Cerca del palo izquierdo Pero desviado Al fin Ahora terminó La primera etapa Gana el Inter 2 a 1 Lindo partido Frente a defensores De San Antonio Tuvieron ocasiones Y goles Los dos Ahora Annalisi Comenta lo que dejó La primera etapa Milena Redondo Partido interesante Por la Liga Saca Verina de Fútbol Correspondiente a la zona A Defensores de San Antonio El Internacional Lo gana por 2 a 1 Defensores Comenzó bien Los primeros minutos Tuvo posibilidades de gol La más complicada La atajó John Morgan El gol Llegó a los 9 minutos y medio El gol de tiro libre De Bruno Blanche Para darle la victoria Por 1 a 0 Después a los 17 minutos Apareció Ramiro Podevils En un contraataque Para poner el 2 a 0 Parecía que las cosas Se iban mejorando Para defensores de San Antonio Tenía posesión de la pelota Posibilidades de gol Muchísimas Solamente que no ingresaba Las dos que tuvo El Internacional Las aprovechó Para mí la clave Y el trabajo Están lo que hace Fernández Y Montes de Oca Que presionan bien arriba A la salida De defensores Y lo hacen Cometer errores Un partidazo Ambos equipos Tuvieron posibilidades De gol Los que convirtieron Son el Inter Por eso ganan el partido Por 2 a 1 Ahí está el análisis De la primera etapa Entre el Internacional Y los defensores De San Antonio Gana el Inter 2 a 1 Como les comentábamos Ahora vamos a ir a la pausa No se muevan las cámaras Emanuel Velázquez Le llevó la acción Del primer tiempo Y también le llevará Lo del segundo tiempo Pausa Y ya volvemos Con más Liga San Javerina Por la pantalla De Gigacom La Reina Deportes Donde vive tu pasión Marcas como Adidas Nike Topper Puma Reebok Converse Pony Kappa Lecox Sporty Penalty Diadora New Classic John Fuss Trabajamos con todas las tarjetas De débito y crédito Órdenes de compra Centro Comercial Ficom Osoen Mutual Belgrano Crédito Argentino Seguinos en el Face Como La Reina Deportes General López 978 Teléfono 034 405-424-39 San Javier Santa Fe En San Javier Su salud está en manos De quienes saben Farmacia Vergesio Avenida Teófilo Madrejón 1226 Pedidos por mensajes O Whatsapp Al teléfono 3405-482610 Farmacia Vergesio Todas las obras sociales Anexo Regalería Y Perfumería Línea Dermatológica Completa de Le Roche-Posay Eucerín L'Oreal Y Vagovit Green Bio Nutrición Deportiva Y Recetas Magistrales Farmacia Vergesio ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los invito para Todos los viernes Y todos los sábados Al mediodía A las 12 horas A compartir este nuevo Programa Bien Popular Popular Donde mostramos Diferentes cosas De nuestra región Recordá Viernes y sábados Al mediodía Un programa Para toda la familia La Popular TV Muy bien amigos Luego de la pausa comercial Estamos acomodados nuevamente En nuestro puesto de trabajo Para seguir Con lo que será El segundo tiempo Entre el Inter Y defensores de San Antonio Gana el Internacional 2 a 1 Gol de Bruno Blanche De Ramiro Podevils Y gol de Lucas Monzón Para defensores Se vendrá el comienzo Se vendrá el comienzo de la segunda etapa Lo vas a vivir a través De la pantalla de Gigacom El canal líder en deportes Con todos los eventos Y en HD En alta definición Pedí el DECO En las oficinas del canal Comenzó el segundo tiempo Comenzó la parte final Juega el Inter Juega San Antonio Balón de defensores Ahora Va corriendo a costas Por la derecha La intentaba matar Esa pelota Sigue a costa La gana La pierde La recupera Ramiro Podevils Salida de Baragiola Ahora Quedó sentido Baragiola Cuando remató Trabó a costa Fue a trabar la pelota Y ahí Impacta Con todo el pie de lleno Contra costa Y por eso quedó sentido Baragiola En el arranque A los 20 segundos Del segundo tiempo Y tarjeta amarilla Para costa Así es El segundo Amonestado en defensores De San Antonio El primero fue Javier Escobar Ahora el segundo Jorge Acosta En el Internacional Hay un solo hombre Con tarjeta amarilla Que es Franco Fernández Franco Fernández El único amonestado Que según el árbitro La pidió Pero bueno Eso quedó a criterio Del árbitro En el primer tiempo fue Y ahora Baragiola Está con el tema Es la pierna Derecha Ahí está Se toma Sí Ahí se toma Lo que es la parte Del empeine También Se tocó Pero bueno Tiro libre Salida Para el Inter Acomodará la pelota Ahora En 17 Adrián Torres Le va a pegar Torres al balón Morgan Solo en contra Pero tiene gorrita A Morgan Bueno Lo tuvo en el primer tiempo También Le va pegando Torres a esa pelota Mala salida Pero le queda De igual manera Poder La gana Costa Gana Costa Si viene San Antonio Ya está en terreno Contrario Toca al medio Saca Baragiola Viene a buscarla Kevin Escobar Ganaba de cabeza Le queda a Javier La deja correr Porque lo ve Ahora que va a correr Alexis Echeverría El arquero que sale Saca Morgan El pique No lo acompañó Alexis Porque picó Y se fue muy adelante Si picaba más en el lugar Le quedaba la pelota Sí, picó la pelota Y fue hacia adelante Por eso le dio la posibilidad Y tiempo a John Morgan Para poder salir Y despejar esa pelota Como en el arranca Del primer tiempo Tiene la aposta Defensores de San Antonio Pelota de Rubén López La va dejando Para Kevin Escobar Por el sector izquierdo Frente a la marca Ahora del número 7 Que es Jonathan Manuzzi Sigue Kevin Toca Kevin Escobar Para Rubén López López que va tocando Para que la domine Rápidamente Y vaya jugando Gonzalo Echeverría Viene buscando a Adrián El tiro al arco Un rebote Rebote Y queda En los pies del arquero Morgan La salida A cargo del arquero Del Inter Agarra Morgan Sin problemas Sin problemas Con la pelota Salida de Morgan A la calle Casi le pega A unas niñas Que iban en la calle En bici A unas nenitas Le grafico a usted Porque está detrás de cámara No lo ve Pelota que vendría a buscar Para que vea Lo mal que salió Salida de Lucas Monzón La pone en órbita alta Pero dentro de la cancha Responde Ramiro Podevil La baja de cabeza Para Muñer Federico de espaldas La va jugando Para Montesdioc La desjuega Fernández Y está Toca Fernández No le quedó Para rematar El tiro de Muñer Le corrió en el arco Muñer La mandó al saque Al córner Porque rebotó Parecía que Parecía que no había tocado a nadie Pero cuando sacó el remate Muñer Según el árbitro Se desvió en un hombre De San Antonio Y será córner Para el equipo Para el equipo de El Inter 3 minutos 14 De este Segundo tiempo Irá Tobías Fernández Le va a pegar Fernández El número 10 El chiquito Para el Inter Acomoda la pelota Se vendrá Para pegarle Fernández Toma distancia Se mueve Muñer en el área El centro que viene Pelota en el área Busca Montesdioc Ahí está el balón Que queda en el área Sacan desde el fondo Los hombres de San Antonio Responde Barachola La pone en el área Rubén López Que resta Ahí está Echeverría La va bajando Adrián Luego del cabezazo De Alexis Se viene Acosta Estaba parado Adrián Pero Acosta no fue Tampoco a darle un pase La tiró larga Y casi le sale un pase A Echeverría Javier Escobar Gran pase para Alexis Ahí está en el área Apunta dispare No De cabeza De cabeza Terminó resolviendo El número 5 Cuando corría Cuando se mandó De cabeza Terminó Cuando esperaban todos El remate de zurda Ahí de aire Sí, esperaba el remate fuerte Creo que es derecho Me parece Por eso no lo sacó Sí, esperaba Todos esperaban el remate fuerte Él lo hizo con la cabeza Y desde el banco Le decían No, nene Así no Creo que es derecho Porque si no O bueno, si no Optó por no rematar Pero ahí era para darle Surdazo de aire Agarrarla Y dar un que más Un balinazo Al arquero Morgan La tiene Acosta Lo marcan 12 Viene San Antonio Defensores que busca Por el sector derecho Gana Federico Muñer Recupera la pelota El Inter La tiene Muñer En el fondo toca para Barachola La marca es de Acosta Barachola que toca Para Franco Fernández Fernández que es la devolución La va metiendo Para el sector izquierdo No corrió Poderil Tampoco va a llegar Fernández Y es lateral Lateral Es el lateral Más incómodo que existe En el fútbol Ahí contra el banderín Diga que El Inter El Inter no lo presiona Tanto Pero es complicado Porque estás ahí No es un corner Ni un lateral Es medio y medio El balón que sale rebotado Queda en el banco De defensores Va a jugar Ramiro Podemils El número 8 Del Internacional Juega Ramiro Se anticipa Lucas Monzón para ganar Se viene Monzón Con pelota dominada Llegando a la mitad De la cancha La deja para Kevin Escobar Avanza Kevin Sigue Kevin Lo derriba Ramiro Podemils Cuando avanzaba Kevin Escobar El número 7 Y verá la tarjeta amarilla Milena A ver Se tocó el bolsillo Te las tiene en la mano Así que seguramente Va a ser tarjeta amarilla Sí Cuando apareció Que le iba a sacar Directamente Fue a verlo A Kevin Escobar Busca la tarjeta O a ver La sacará o no Ahí lo vemos A dar Esto sí Venga para acá Al autor del segundo gol Tarjeta amarilla La acepta ¿No? ¿Por qué fue fuerte? Fue fuerte Y fue falta La segunda tarjeta amarilla Para el Internacional Para el autor del gol Ramiro Podemils Tiro libre para Defensores de San Antonio Le va a pegar Javier Escobar A ver con esta Franco Fernández Que se pone de barrera Tobías También aquí Ana para allá Le dice Franco Corre, corre Le va a pegar Javier Escobar Al centro del área Sale el arquero Con un manotazo La va dejando para Alexis Echeverría Metió un taco Y está Y van los hombres A sacar la pelota Ir a Walter López Y Baragio A sacar el balón Los dos De igual manera Terminaron sacando la pelota La tiene Tobías Fernández Va atacando Busca ahora El tercer grito de gol El equipo del Inter Busca ahora Tobías Lo marca Gauna La deja hacia atrás Con un taco Para que domine Federico Muñer Ahí está Muñer Ahí está el tiro Por arriba Quiso sorprender a todos Pelota que se pierde Por el fondo Seis minutos y medio Del segundo tiempo Sigue ganando El Inter Dos a uno Sigue ganando Por ahí Me rumó un poco Lo que es el ataque De defensores De San Antonio Como en el arranque Del partido No tiene tanta intensidad Tiene oportunidades Sí tiene Pero Joel Morgan Está respondiendo No está tan fino Echeverría En este segundo tiempo No apareció mucho Sí apareció Alexis Y Javier Escobar No tuvo Una pelota detenida Nada más Vamos a ver Qué pasa No está trabado El partido En este momento El Internacional Juega de contraataque Así que vamos a ver Hasta ahora Dos a uno Veremos Va jugando Franco Fernández Que aguanta la pelota Lo marcan dos La meta al medio Lucas Monzón Que va a dominar San Antonio Y la pelota La recupera Montesdió Que la tiene el Inter La abre hacia la izquierda Va corriendo el balón Ahora Rápidamente Ramiro Poderbils Va al piso Barbona Para quitarle la pelota Y para mandar El balón al lateral Es de Más atrás Dícesme Es de San Antonio Pero más atrás Dice el árbitro Ahí lo hace Barbona Pelota con Lucas Monzón El central Que metió el descuento Para San Antonio Pelota que vendrá Para Adrián Echeverría Responde de cabeza Barayola Le queda a Kevin Escobar Pelota de los defensores De San Antonio Ahí está Kevin El toque para Costa Por la derecha Esperan los Echeverría Y también Escobar Al centro Al área Se la sacaron a Kevin Ahí está Echeverría Corriendo esa pelota Bruno Blanche Que saca Saque si quiere ganar Va a buscarla Montes de Oca A ver si llega Ahí está en el área El tiro Una masita Pero estaba adelantado Kevin Escobar La pelota iba a su cabeza Iba a la cabeza Estuvieron atentos ahí Buena intención De defensor de San Antonio Tiene posibilidades De convertir Hasta el momento No pudo Está a nada Nada más Porque lo gana el Inter Por 2 a 1 Y está teniendo Muchos errores defensivos Ahora Le queda la pelota John Morgan En el fondo El arquero El guardameta del Inter Va a dominar Hace un poquitito de tiempo Ahí está 8 minutos y medio De este segundo tiempo Salida de Bruno Blanche El lateral por la derecha Que va jugando por bajo Para que la tenga Franco Fernández Viene a buscarla Vanuzi Vanuzi que pierde Contra Rubén López Ahí gana Rubén López La tiene San Antonio Toca a medio Para Javier Escobar Domina la pelota Le iba a dar Un conejo Tenía la pelota dentro Porque le iba picando No le vino cómoda La tiene ahora Ramiro Poder Saca Lucas Monzón Le va quedando a Muñer El peligro que no pasa La tiene el Inter A ver con esta Muñer Que se manda Escapa por la izquierda Meta el centro Rebota la pelota Y córner Dice el árbitro Córner para el Internacional O nueve minutos Del segundo tiempo Busca para empezar A encaminar las cosas Gana solamente Dos a uno Diferencia de un gol arriba No se puede descuidar No se puede dar Licencias En este partido Porque San Antonio Es letal Si le das ventaja A los delanteros Buenos delanteros Que tiene Le va a pegar esa pelota Fernández Desde la izquierda Al centro Al área El arquero que sale Ahí está Metía el manotazo Apenas La rozaba Y por eso es córner Para el equipo Del Inter Ahora desde la derecha Lo va a hacer efectivo Bruno Blanche El número cuatro Que metió un golazo A los nueve minutos Del primer tiempo De tiro libre En el arco De la derecha De su pantalla Le va a pegar Bruno Blanche Oreja derecha De la cancha El centro Que viene Ahí está Buscaba Montes de Oca También Fue a buscar Federico Muñer Los dos fueron al salto Y terminó la pelota Perdiéndose por el fondo La salida ahora Para San Antonio Estamos en diez minutos Ya del segundo tiempo Este córner Por ahí fue un poquito Más productivo Porque generaron peligro Por ahí se chocaron La pelota No le dieron dirección Y complicaron Al arquero Olmos Esto sigue dos a uno Vamos a ver qué pasa Diez minutos recién Del segundo tiempo Balón que vendrá Para Tobias Fernández Viene con la pelota Tobias que pierde Tobias que gana Se la robó A Javier Escobar Ahí está Tobias Quería habilitarlo A Ramiro Podervils La recupera Barbona Juega Javier Escobar Lo marcan dos Pisa de aquí para allá Sale el número diez Levanta la cabeza Le pega mordido Por eso levantó tierra Porque no le pegó Como él le hubiera querido La gana Montes de Oca De cabeza Se viene el Inter Busca el Internacional Montes de Oca El número nueve Lejos del área Pero ganó esa pelota Un rodeo La media vuelta Frente a Gauna Termina cometiendo falta Montes de Oca Y será salida Tiro libre Para el equipo de San Antonio Juega Monzón Balón de Monzón La va dejando para Barbona Salida por bajo El lateral por la derecha Que transporta la pelota Ya está en terreno contrario Se viene ahora Barbona Ataca defensores de San Antonio La va dejando para Acosta Acosta que viene Jugaba el individual Frente a Maragyola Rebota la pelota Maragyola es lateral Lateral para el equipo De San Antonio Lateral para defensores Estamos en once minutos De este segundo tiempo Balón de Kevin Escobar La va dejando para Acosta Mete al centro Solamente espera Alexis Echeverría Frente a la marca de Bruno Blanche Ahí está Bruno Ganó la posición El hombre del Inter Saca hacia el costado Corre ahora El número diecisiete Que es Adrián Torres Saca la pelota Hasta la mitad de la cancha Venía Gauna Balón Pero le cometía falta Acosta Montes de Oca Tiro libre para San Antonio Tiene la pelota ahora San Antonio Está presionando y atacando Un poquito más Se metió abajo a Chicoga Hacia atrás el Inter Vamos a ver si puede mantener La presión Adrián Echeverría Que lo marcaban Se enoja Echeverría Vaya para allá Le dice Porque fue fuerte Bueno Lo siguió Walter López El central Le pide disculpas Ahí está No pasó nada Tiro libre Para San Antonio Tiro libre para defensores Tobias Fernández Que se acomoda Como que le va a pegar él A ver Al ladito Los dos diez Los dos diez ahí Para la foto Si el que ve esta imagen No entiende nada Que hacen los dos ahí Pero le va a pegar Javier Escobar Tiro libre para defensores De San Antonio A ver Javier Al zurdazo Que viene al centro Y está Monzón Lucas Monzón Solo estaba en el área Cabeció para arriba Pero de igual manera Creo que le marcó Posición adelantada Sí, sí, se la marcó En línea Buen centro De Escobar Monzón No pudo direccionarla Pero buena intención Estaba todo Inhabilitado Pelota De Javier Escobar Responde de cabeza Rubén López Que se cae Y desde el piso La recupera Ahí está Mete a la punta del botín No se la pudo llevar La recupera Al internacional Y se viene ahora Ramiro Pudevils Hacia el medio Jugando con Tobias Fernández Va al chiquitito Comete falta En ataque Cuando buscaba a Fernández Lo corren Pide distancia Monzón Sí, cometió falta Tobias No, no Ah, Gauna Ahí está Pelota que le va a quedar A Franco Fernández Balón del Inter En el fondo Salida de Franco Pelota para Diego Montes de Oca Lo tocaban abajo Lo talaban Y por eso se caía Pero le queda Tobias Se ve en el Inter Avanza por el sector izquierdo Se vendrá al centro De Ramiro Pudevils Ahí está Las manos del arquero Olmos Leandro Olmos Que sale con una de bowling Va jugando con Javier Escobar Balón largo para Alexis Echeverría Le gana bien la cuerda Ahora Barayola Se viene Echeverría Campo del Inter Contra el banderín del corner Casi Rebota la pelota Será saque de meta Bien Barayola lo marcó Porque Ganó el saque de meta La salida desde el arco Será salida para el equipo Del Internacional Ya estamos en 13 minutos y medio Bien Barayola en todo el partido En el primer tiempo También seguro En este segundo Sacó varias pelotas La verdad que Para destacarlo De Barayola El número 3 del Internacional Saque desde la meta Balón que llega a campo Ahora De defensora de San Antonio Responde Barbona De cabeza La corre Fernández La recupera Rubén López Balón de Acosta La media vuelta Salida ahora Para que la tenga Defensora de San Antonio Callejón del 10 Para el número 15 La meta Al hombre invisible No había nadie Le queda John Morgan La pelota Imprecisiones en este momento De partido No están tan finos En ninguno de los dos No Y aparte del cansancio El primer tiempo Fue muy agotador El sol estaba muy fuerte Quemaron todo ahí Sí El que no se cansa Es Echeverría y Fernández Tiene un motor En el pecho Echeverría Balón que va a buscar Se anticipa ahora Para ganar bien Esa pelota Adrián Torres Le queda Torres Transporta la pelota Juega por bajo Ahí está para Monteteo Cala espaldas al arco Quería aguantar ese balón Y darse la media vuelta Pero se terminaba cayendo Sálida de Lucas Monzón La va dejando Para que la tenga Javier Escobar La media vuelta de Javier Lo tiene Barbona cerca Con quien jugará Javier Levanta la cabeza Balón largo para Adrián Echeverría Las manos del arquero Morgan Rubén López Que les tiene las manos Las manos le dice Dámela acá Pero bueno Hay que decidir Hay que tomar decisiones En este caso La tiró lejos Ahí van buscando La pelean La recupera San Antonio La tiene en el fondo Monzón La deja para Barbona Barbona que alarga por el medio Recupera Torres Se viene Adrián Que dice el árbitro Detiene el partido Porque está Tobías Ahí tirado en el piso Va sentado en realidad Sí Porque le habían cometido falda No la cobró el árbitro Dejó seguir la jugada Y se ve que estaba golpeado Y el cansancio también A ver Estaba calentando el número 13 En San Antonio Sí, Naúm Escobar Naúm Escobar Está calentando Mejor dicho A ver Mapo de Bills Jugaron rápido Se durmieron ahí atrás Perdió la pelota Al Inter Increíblemente Infantilmente Por no estar metidos En el partido Concentrado en este caso Eso Ramiro Terminó perdiendo la pelota Juega rápidamente A costa latina Adrián Echeverría A ver si aprovecha San Antonio Gana Adrián No deja en el camino Adrián Torres El tiro de Echeverría Desviado Será salida desde la meta Para el equipo Del Internacional Y quedó Golpeado Y sentido El número 2 López López Así es Walter López Pidan la asistencia Para el central Del Inter Y se viene Nomás el cambio Mile Con la 13 ¿Quién será? Se va Alexis Echeverría Cambio en Defensores De San Antonio Ingresa Número 13 Naum Escobar El primer cambio Que realiza Defensores De San Antonio Sale Alexis Echeverría Ingresa Con la número 13 Naum Escobar Con la número 13 Naum Escobar El cambio En El equipo De San Antonio Con la 13 Ahí está El cambio Realizado en el equipo Que va perdiendo Recordamos 2 a 1 Gana el Inter A ver con esto Qué va a pasar En los próximos minutos Estamos en 16 minutos y medio Segundo cambio Segundo cambio Porque había ingresado Costa Sí, verdad Ingresó Costa Por Víctor Acevedo Lesionado El segundo cambio En el equipo De San Antonio Balón de Diego Montesioca La va dejando Para Federico Muñer Sigue Muñer Pierde Gana Muñer otra vez La toca ahora La regala Para que la tenga Adriana Echeverría Pelota de Defensores De San Antonio La va abriendo Hacia la izquierda Javier Escobar Estaba muy cerca La pelota La abrió Echeverría Como que sí Se proyectaba un lateral Por el sector izquierdo Balón de ahora De Bruno Blanche Mete la pausa Levanta la cabeza Con quien va a jugar Mete el centro Y está Montesioca El arquero Olmos Se queda con el balón Grita mía Salida de San Antonio La tiene Barbona Transporta la pelota 17 minutos Del segundo tiempo Pelota que vendrá Para Costa Costa que lo deja Pagando Le vendió un buzón A Olmos Se viene a Costa Ahí está Frente a la marca De Barayola Avanza el número 15 Va a meter el centro Espera Echeverría Quería anticiparse Para quitar esa pelota Corrió a Costa Buena proyección Del número 15 De Jorge Acosta Casi saca oro Ahí el equipo De San Antonio Sí Tuvo la posibilidad Lo tenía Kevin Para darle el paso Siguió hasta el fondo Para mí la jugada Era antes Pelota que va buscando Kevin Escobar Será lateral Para el equipo De defensores de San Antonio Busca Kevin El saque de manos La aguanta Javier Escobar Se vendrá con la media vuelta Juega para Rubén López Avanza López Semana entre dos Está en el área Ahí está López Lo pueden derribar Se cae No hay nada Levántese Balón de Montes de Oca La mata con el pecho La va corriendo Contra la línea lateral Sigue Diego La meta al medio No hay nadie Poca gente No hay nadie De Inter Están todos atrás Sí, por eso le decía Aguantala, aguantala Porque Toto estaba a las espaldas De nada más No había nadie En el otro campo Franco Fernández Que juega por bajo Impreciso La había perdido Balón ahora Que la deja Para que la tenga Costa a Costa Que meta el centro Ahí está El cabezazo Que viene A las manos El cabezazo Era del recién ingresado Nahume Escobar El número 13 En el área A las manos Tranquilo Del arquero Morgan Salida desde la meta 18 minutos y medio Del segundo tiempo Sigue ganando 2 a 1 El Inter Balón de Javier Escobar La va dejando Para Kevin Avanza Defensores La recupera Bruno Blanche Y se viene Bruno La vuelve a recuperarse San Antonio La gana La tiene ahora El Inter Se viene Bruno Blanche Toca para el medio Se manda a él Traba Le queda el rebote Va Barbona La rechaza La manda al lateral Brian Barbona Lateral a la calle La tiró No quiso problemas En el fondo Será lateral ofensivo Para el Inter Lo va a jugar rápido Muñer A ver con esta Balón para Montesdioca Ahí está el número 9 Diego que hace Una gran jugada Mete un sombrerito De espaldas Está en el área El tiro El primer palo Buscaba el remate Sacó el remate Finalmente Pero se fue desviado Será saque de meta Para Defensores Bien Montesdioca En los movimientos No tan rápido Con Echeverría Pero bueno De igual manera Si no es tan rápido Pero hace bien la jugada La termina Como que es un 9 Tranquilo No con Echeverría Que te acelera la jugada Y en un segundo Ya está en el área Bien Montesdioca En el trabajo Que hizo en este partido Pelota de Acosta Travaba Se anticipa Para sacar Adrián Torres Será lateral Para San Antonio Para el Inter Perdón Dice en línea Será salida Para el Internacional Desde el fondo Lateral defensivo 20 minutos 20 minutos Del segundo tiempo Muñer Que la aguanta Le comió en la espalda Venía a buscarlo Rubén López Lateral nuevamente Para el equipo del Inter Lo va a hacer Muñer No Baragliola En este caso Irá Baragliola A sacar de manos Calienta Favot Por allí Va jugando Baragliola La tiene Muñer En la mitad de la cancha Frente a la marca De la línea Que divide en dos El terreno Le va a pegar Franco Fernández Tiro libre Para el Inter Que gana 2 a 1 Ahí está Le va pegando Fernández Kevin Escobar Que responde Pero la deja arriba Va a ganar esa pelota Muñera Y está con el pecho Se la quería llevar Saca la pelota Monzón desde atrás Saltaba Rubén López Más alto que todos Le queda el balón Acosta Hay falta De Kevin Escobar Frente A ver ¿Quién es el que está tirado? Poder Bills Sí, me parece que Ramiro Sí, el número 8 Ramiro Es porque allá lo ve a Banusi Que son parecidos Piden la asistencia Para el número 8 Del Inter Y lindo tiro libre Que tiene a su disposición En 21 minutos 10 del segundo tiempo Tiene la posibilidad Y fíjate Que se paró ya Fernández Para mí va a ser El encargado De este tiro libre Sí, está cerquita Ya quiere ganar la parada La pelota ahí Está Blanche también Sí, Blanche Y Blanche metió el gol A los 9 minutos Ya tiene por lo menos Credenciales Para darle el tiro libre Desde una posición Si mirar un poquito Más cerca me parece Pero del otro arco Obviamente Ahí están las cámaras Emanuel Velásquez Llevándole a la acción La imagen del partido Liga San Javerín A través de Gigacom El canal líder En deportes en HD Alta definición Para que usted disfrute Como que si está aquí Le va a pegar Bruno Blanche a la pelota El número 4 Que hoy a los 9 Clamó un golazo Del tiro libre también Ahora buscará repetir Está un poco más lejos Veremos Ahí está Bruno Frente al balón Uno, dos, tres, cuatro Hombres en el vallado Colocó Olmos Le va a pegar Blanche Se vendrá un cambio No Ahí está El tiro de Blanche Se fue lejos Muy alto Querían apurar el cambio Pero el árbitro no Él dio el tiro libre Y ahora se viene un cambio En el Inter Favot a la cancha Sí, el número 15 Juan Favot Y se retiró Número 8 Podevils Juan Favot a la cancha Se retiró Podevils En el cambio En el equipo del Inter Podevils Autor del Segundo gol Así que Entró Favot Con la 15 Sí Así que Favot Ingresó A la cancha La tiene ahora Kevin Escobar Juega la pelota Mete al centro Y está el cabezazo Venía Era de Nahume Escobar El cabezazo Hoy también estaba solo Y ahora cabeció Pero no pudo concretar Salida de Bruno Blanche Pelota larga Para que vaya corriendo Tobía Fernández Va a ganar Monzón Le queda la pelota ahora En la salida Rebotaba Y le quedaba Gonzalo Echeverría La tiene Monzón Monzón que va jugando atrás Pelota de Defensores de San Antonio En la salida Para que la tenga Leandro Olmos Olmos que la regala Ahí está La tiene Montedioca Tiene el gol Toca al medio Olmos Que se rehace De su error Le dejó el gol Servido a Montedioca Increíblemente No tocó al medio Estaba Tobías Esperando para empujarla Al gol Lo desperdicia Al Inter Le puede costar caro Y está Se viene Echeverría Está en el área El tiro arriba Casi se cumple Un viejo axioma Del fútbol Goles cerrados En un árbol Goles convertidos En otro Casi se cumple Lo tuvo aquí Montedioca Y casi lo tiene Echeverría En el otro lado Sí, ahora El partido Estaba medio estancado Ninguno de los dos equipos Tenía ataques profundos Ahora volvió a aparecer Con ese error de Olmos Que le da el pase A Montedioca Montedioca le tenía Al lado nada más A Fernández Para dar ese paso Y poder ampliar El marcador Y rápidamente Respondió Defensor de San Antonio La historia sigue 2 a 1 Le puede costar caro Al Inter Si no liquida las cosas Ahí tenía el gol Claro Tranquilo Tobías por el medio Gana solamente Por un gol 2 a 1 Recordamos La tiene Franco Fernández Lo marcan dos hombres Sigue Franco Lo sigue Robben López Hasta abajo de la cama Lo va a seguir Le comete falta Luego el número 8 Se da tiro libre Para el equipo Del Inter Que busca Estamos en 24 minutos Del segundo tiempo Se vendrá El tiro libre Pegar al arco Le decían Está un poco lejos Pero Nada es imposible A ver con esta Bruno Blanche Que acomoda la pelota Bruno de Botines Verde Verde Lima Le va a pegar Bruno Blanche El 9 Diego Montedioca Bien tirado por la izquierda La marca de él Es Acosta Que lo va siguiendo El número 15 De San Antonio Tiro libre para el Inter Le va pegando Bruno Blanche Entra por detrás Favot No llegó a conectar Juan Ignacio Juan Ignacio Favot No llegó a tocarla Ni al medio Ni a rematar Lo tuvo el Inter Fue buena la intención La jugada Al segundo palo El centro Si, tuvo buena Más que nada Buscando al recién ingresado Juan Favot Para poder Convertir Ampliar la diferencia Buena intención Muy buen centro De Blanche Será tiro libre Para el equipo Del Inter Será ahora 25 minutos Del segundo tiempo Franco Fernández Que se va a adueñar De esa pelota detenida Como hace un ratito También desde la misma posición Le va a pegar Brazos en jarra Toma distancia Le dice que le den distancia También Se corre a costa Tiro libre Para el Inter Se defiende San Antonio Solamente deja un hombre Adelante Que es Nahume Escobar Ahí A ver con esta Le va a pegar Franco Fernández Solo hombre En la barrera Que es a costa Centro o al arco A ver Fernández Ahí está el centro Solo Montes de Oca Al arquero Olmos Solito y solo Lo ve a entrar Montes de Oca Metió el cabezazo Fue casi a la posición Donde estaba Olmos Pero había que responder De igual manera Lo cabeceron Ahí al lado Tiro de esquina Será para el Inter Busca y busca Ahora En el segundo tiempo La tercera posibilidad Que tiene Montes de Oca De cabeza Antes También Tuvo la posibilidad Esta fue la más peligrosa Respondió Olmos No saltó nadie De defensores de San Antonio Por eso tuvo la posibilidad De hacer Solito ese cabezazo Le va a pegar Tobias Fernández El córner Desde la derecha El centro que viene Pelota en el área Ahí está otra vez Montes de Oca Lo pasa la pelota En este caso La busca Favot Barbona que lo chocó Ahí va corriendo Lo derriba Escobar No hay falta Juegue dice el árbitro Y va a jugar Javier Escobar Que fue a buscar la pelota lejos Ahí está con la pelota Costa Que dice el árbitro Mal sacado Mal sacado Dice el árbitro Y por eso Es balón del Inter Que gana 2 a 1 El partido 26 minutos y medio Lateral Para el Internacional Muñer Que va jugando La tiene Favot Otra vez para Muñer Ahí está Federico Pelota para Juan Ignacio Le rebota Larga Traba a Barbona Le queda a Muñer A ver con esta Por la izquierda Viene el Inter El tiro de Tobias Agarró la pelota Le prendió balas Rápidamente Cuando la pelota Cuando la pelota le quedaba Ahí en las puertas del área Será salida Para el equipo de San Antonio La ponen rápido en juego La aguantan Aún Escobar Con la espalda Le da un pase a Alexis Echeverría Adrián Perdón Ahí está Adrián Le toca al medio Para Javier Levanta la cabeza Escobar El tiro Lejano Al lado Un poco lejos Nada más Del palo izquierdo Salida para el Internacional 27 minutos Y se viene Ahora sí Ezequiel Estefano Para defensores Para el Inter Para el Inter Así el número 6 Ezequiel Estefano Estaba en planilla Pero llegó tarde Ahora va a ingresar Y se va a ir Federico Munier Se va a ir Munier Supongo Lo van a mandar adelante En lugar de Munier Ahí se realizó el cambio En el Internacional Se fue Federico Munier Con la número 11 Ingresó Con la número 6 Ezequiel Estefano Se viene con la pelota Ahora la salida Para el equipo de San Antonio Transporta el balón Acosta Se viene Acosta Con la pelota dominada Sector derecho de la cancha Mete la pausa El enganche Con quien va a jugar Filtró la pelota Entre dos hombres La tiene Kevin Escobar Desborda por la derecha A ver con esta Tiene el gol Ahí está No la pudo dominar Naume Escobar La pelota Para la defensa de Escobar Fue muy fuerte Pero había que meter Un centro de esa manera Tampoco iba a estirar Una masita El hombre Acosta En este caso De defensores Ahora hay posición adelantada Se da tiro libre Para defensores de San Antonio 28 minutos 20 Del segundo tiempo Toca Barbona La pone en juego La tiene Monzón Juega el balón A ver Estoy viendo Estefano se tiró Van a jugar casi en el medio La tiene Kevin Escobar La marca de Fernández La toca al medio Para Baragliola Hay falta Dice falta En ataque Dice el árbitro Tiro libre Para el Inter Pero Esto está abierto O el empate O liquida las cosas El Internacional 29 minutos Últimos 11 minutos De partido Más algo más Que se adicione Hay tiempo todavía Gana solamente Por un gol El equipo del Internacional Le va a pegar Franco Fernández Le pide distancia Está en la mitad De la cancha Escobar Le va a pegar Fernández Pelota que va a caer En el área La boca Montes de Oca Pica Y casi lo complica El arquero Una pelota que parecía Tranquila Pico No diga que no fue A posición del arco Porque si no Se le metía Porque el arquero No la podía sacar Se le metía Acordate en la final El gol que hizo Franco Fernández En la línea Algo similar Algo similar a esta Pelota de Kevin Escobar Por la derecha Lo va a enfrentar A Baragliola Lo dejó en el camino Se la lleva a Costa Ahí está por el sector derecho Toca al medio Quería filtrar la pelota Recupera ahora La salida del Inter Tiene el balón Rápidamente El número 2 Que es Walter López La toca al medio Para Montes de Oca El 9 que la saca otra vez La pide Tobias Fernández La pide Banusi Perdón El toque de Tobias Para Banusi Va hacia el medio Le puede pegar al arco Ahí está la media vuelta En las puertas del área Le saca la pelota Lucas Monzón Salida para San Antonio Le va pegando Monzón Balón largo Corta Baragliola Le queda Kevin Escobar Ahí está el número 7 Kevin que se acomoda El toque para Javier Le quedó atrás la pelota Y hay falta de Estefano Falta del número 6 Del Inter Pero la pelota Le quedaba atrás A Antonio A Javier Escobar Bueno Antonio también es Le quedaba atrás la pelota Y por eso no la dominó En primera instancia Ahí está Amarilla Parece que el Estefano Número 6 El tercero En el Internacional 30 minutos 20 Del segundo tiempo 2 a 1 Gana el Inter Le va a pegar Javier Escobar Recto al arco Tres cuartos de cancha Pelota detenida Para el equipo de San Antonio Toma distancia El número 10 Ya sabemos De buena pegada A ver con esta Si saca a relucir Su talento El 10 Que está frente al balón También está Rubén López Pero se va a alejar Nadie creo que se la saca A Escobar También está Kevin A ver 1, 2, 3, 4 hombres Tres en el vallado Alguno más que se va a sumar Favod Montes de Oca Vanuzzi Y Blanche Pasa Kevin Escobar Le va a pegar Javier A esa pelota El arquero Que se haga zapa Ya no tiene sol en contra Le va a pegar Javier Ahí está el tiro Al arco Cerquita Se fue el balón Al ladito del palo derecho Pero no desentonó El tiro libre que realizó Escobar No lo tiene Javier Escobar Antonio Escobar El encargado de las pelotas detenidas En el primer tiempo Si estuvo Estuvo más pegador Probó de todos lados Y no pudo conseguir el gol En este segundo Si en el segundo tiempo No tuvo tantas posibilidades Pelota que va Vendrá a buscar Favod En la mitad de la cancha Perdió la pelota La recupera Kevin Escobar La deja para Javier Corta por el medio Adrián Echeverría ¡El tiro! En el aire La domina John Morgan El tiro de Javier Escobar Hoy Morgan Les ha atajado toda Javier Tendrá revancha Queda todavía 31 minutos Pero Todas La que le ha tirado Escobar Morgan respondió De la mejor manera Está en el aire La domina sin rebote La capturó La abrazó Y se Terminó cayendo del piso Iba a decir La abrazó Como decía algún relator La abrazó Como se abraza la novia Y se cayó Y quedó en el piso Salida para que la tenga Barbona Barbona Que transporta la pelota Llegando a la mitad de la cancha Quería abrir con Javier Escobar Con la mirada Le dijo todo ¿Qué hiciste? Será lateral para el Inter Lateral defensivo 32 minutos Del segundo tiempo Tiene que mantener El resultado del Inter Va ganando 2 a 1 32 minutos Tiene que seguir Aguantando el partido Defensores intenta Pero aparece el gran John Morgan Sí, gran atajada de Morgan Le sacó todas Está bien, le metió en un gol Pero Enjabeció solo también Pero Todos esos tiros Que le sacó Javier Escobar Que cualquier otro arquero Se le hubiera metido Dos goles Dos, tres Javier Ahora hay falta Contra el hombre de San Antonio Tiro libre Lo va a hacer a costa A ver Javier que viene Tiro libre para San Antonio Vaya para allá Manda el equipo al frente Acomoda el 10 A su team 32 minutos 50 Del segundo tiempo Favot lo pone a Tobías De Barrera Ahí Un solo hombre O le dijo que tome la marca A ver Le va pegando Javier Escobar El centro que va a caer en el área El arquero que sale Gol puñetazo Ahí Carga contra el arquero Si falta Y será salida para el Inter Respira todo el Internacional 33 minutos Se termina el partido En un ratito nada más Y gana solamente 2 a 1 Será salida para el Internacional Le va a pegar Bruno Blanch Acomodó el arquero Morgan Le va a pegar Bruno Blanche Pelotazo largo Que va a llegar a campo De San Antonio La peina Montes de Oca Corre Tobías Saca Luz Camonzón Desde atrás La corre Fernández Le queda Montes de Oca La quería matar con el pecho Pero le quitaron la pelota La busca Adriana Echeverría Se anticipa Torres El tiro Tiene que ser pelota No El arquero que la ve picar Y ve que se va por el fondo Y será saque de meta Confiado el arquero en esa pelota Sí Hoy también Pero a veces el pique Te puede complicar Porque la ves venir tranquila Pero si te pica muy alta Te puede complicar ahí La existencia Salida del arquero A la mitad de la cancha La recupera Franco Fernández Pelota del Internacional La tiene Favot La va a perder frente a Costa La gana Costa Se viene Jorge Juega con Kevin Escobar Transporta con Javier Javier que levanta la cabeza Lo ve a Kevin Que va pasando como una flecha Ahí está por la derecha Corta Estefano Viene Ezequiel Estefano Para cerrar Ahí en el fondo Y mandar la pelota al córner Será córner para San Antonio Estamos en 34 minutos Últimos 6 minutos de juego Le va a pegar Kevin Escobar A ver con esta El centro desde la derecha ¡Ay! Cabezazo Que vino De Lucas Monzón Otra vez Gana muchas de cabeza Pero Bueno Metió una Luego Tuvo algunas más Que desperdició Sí, pero el gol No fue de cabeza La tocó Apenita Estaba cerca de la línea La tiene Tobías Fernández De vuelta al partido Todavía está en el área ¡Ahí está el tiro! Dio en la espalda Casi en la cola De Lucas Monzón La tiene Tobías La toca hacia el medio Le quedará la pelota En la salida A López Jugaba El número 2 De San Antonio Juega el balón Ahora Costa La pierde contra Franco Fernández Va abajo Acosta Sin falta Dice el árbitro Y será lateral Para el Inter 35 minutos Del segundo tiempo Para mí sí era falta Porque lo abrazó A Franco Fernández Será Lateral Para el Internacional A ver con esta Jugará Franco Fernández Busca receptor La aguanta Tobías Pide en falta De Monzón No hay Dice el árbitro Salida de Lucas Para Javier Escobar Otra vez para Monzón Pelota de San Antonio El toque por bajo Para Rubén López La perdió Le robó la cartera A Banuzzi Juega el número 7 La va dejando Para Bruno Blanche De pie a pie Se la lleva Para sacar la marca De encima Y está Bruno Blanche Le puede pegar A Arco el tiro Los cerraron Le taparon los caminos Naume Escobar Que toca y va a buscar Se viene con la pelota Jugando Rubén López La pisa de aquí para allá Frente a la marca de Torres Lo va dejando Naume Escobar Solo por la izquierda Levanta la cabeza A ver con este Espera Adriana Echeverría Saca Resta desde el fondo Barayola Saca la pelota Kevin Escobar Con el balón Defensores de San Antonio Y la pelota La pierde ahora Recupera el Inter Juega con el balón Banuzzi Lo buscaba todavía Fernández Pelea Gauna Gana Fernández Y se viene Monzón que pone el cuerpo La carrocería Protege la pelota Toca en el fondo Salida de San Antonio Ahora en 36 minutos Del segundo tiempo Lo que no tiene que hacer El Inter Es tratar de no perder La pelota Tratar de estar Tranquilo Bueno nada de eso Está haciendo Le regala la pelota A Defensores Ahí está Kevin Escobar Que busca penal 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 para San Antonio Tocó con la mano Dijo el árbitro Y me pareció que sí Desde aquí Desde la lejanía Cuando metía el enganche Kevin Escobar Que corría por el sector izquierdo Ahí penal Cobró el juez La pena máxima Irá Adriana Echeverría Número 9 En 36 minutos 40 El penal Si lo mete Tendremos un final Que irá El todo Por el todo Los dos O veremos Quién va Quizás Alguno le prefiere El empate Veremos cómo se Termina dando las cosas Va ahora Va Escobar Finalmente Javier Escobar Frente a la pelota Hoy Morgan Le sacó todos los tiros Ahora tiene Lo tiene servido A ver Le va a pegar Escobar En el arco Está Morgan Saca zapa El juez que da la orden Viene Escobar Caminando al tiro Arriba Erró el penal San Antonio Erró el penal Javier Escobar Ni en esta Le salió el tiro Al gol Sigue con vida Del interés Y llegaba a convertir Me sorprendió Porque viste Que la acomodó Echeverría La pelota Seguramente Se la sacó Javier Es un jugador Muy temperamental Se enoja Es muy Le sale a flor de piel El enojo De sus compañeros Se quería sacar la bronca John Morgan Le atajó todo Hasta esta Le salió mal Si Esta parecía Que le iba a meter Pero La tiró arriba Fue a la pelota Hacia el lado Del caño derecho Pero Muy alta Claro Y se terminó Perdiendo por el fondo Detrás de la cancha Ya Bruno Blanche Que saca 37 38 Ya los minutos Que pasaron De este segundo tiempo Hay falta Dice el árbitro Para jugar rápido La pelota que viene Para Lucas Monzón Se viene Defensor de San Antonio Mete la pausa Monzón toca por el medio Bien por bajo Para Adrián Echeverría La media vuelta de Adrián El toque que vendrá Para que busque a costas Anticipa a favor Lo cortó a costas A favor Me parece que se gana La tarjeta A ver No hay tarjeta Acosta tiene tarjeta amarilla ya Claro Bueno Le va a perdonar la vida Porque fue fuerte Acosta Lo fue a cortar Pero será tiro libre Para el Inter 38 minutos y medio Se terminan las cosas Cada de la tarde En la primera ciudad De la costa Aquí en San Javier Liga San Javerina De fútbol A través de Gigacom Será tiro libre Para el equipo De el Inter Ahí va Favot Dolorillo Se toma Y ahí está Tarjeta amarilla Doble tarjeta Y solo Expulsado Solito y solo Se va Acosta De buen partido De buena tarea En el encuentro Le va a pegar Franco Fernández Tranquilamente Acomoda la pelota Sin apuros Que apuros Dice que hay Fernández Esis va ganando Y queda poco tiempo Treinta y nueve minutos Treinta y nueve minutos Da el segundo tiempo Le va a pegar Fernández A ver Le va a pegar con pico Otra vez Ahí está el centro Pelota en el área Vanuzi de cabeza El arquero Olmos En el primer palo Responde de la mejor manera La manda al córner Córner para el Inter Desde el sector derecho Va a caer la pelota Cuatro más Cuatro más Cuatro más Cuatro más El árbitro del partido Adicionó cuatro minutos más Tiene posibilidad De San Antonio todavía Pero está medio decaído Cuatro más Vamos hasta los cuarenta Y cuatro minutos Le va a pegar Tobias Fernández Toma distancia A ver con esta El centro que viene Vanuzi Lo sacó Rubén López Con el cuerpo Será córner Porque la pelota Impactó en Rubén López Dice córner en línea Y se viene un cambio Me parece En el equipo Del Inter Del Inter El número catorce Así es El número catorce Sergio Vega Ingresa al campo de juego Todavía no Se va a ir el siete Se vendrá al centro A ver Desde la derecha Comoda Tobias Fernández Se vendrá al centro Pelota de Fernández Ahí está Vanuzi El hombre que Lo van a sacar ahora En un ratito Por lo que escuché ahí Balón que llega a la mitad De la cancha La va corriendo Nahume Escobar La devolución que viene Para que saque Torres Viene a recuperar Kevin Escobar La tiene San Antonio San Antonio con la pelota Pierde el balón ahora La corre Y la buscaba A esa pelota Bruno Blanche Va jugando rápido Pelota de Kevin No ve con malos ojos El empate ahora San Antonio Como se dio el partido Y como se están dando las cosas Balón largo Para que corra Y saque Ahora Gauna La manda al lateral Y se va a venir el cambio Milena Ahora sí se va a venir el cambio En el Inter Se va a ir el número 7 Jonathan Vanucci Y va a ingresar El número 14 Sergio Vega Sergio Vega Que se vendrá a la cancha El cambio En el Internacional 41 minutos Del segundo tiempo Del segundo tiempo Ahí está Se realizó el cambio 14 por 7 El cambio que van Ya lo realizaron Más jugando ahora Corre Tobías Movedizo El número 10 Saca la pelota Luz Camonzón desde atrás La deja casi a la mitad De la cancha Pero la tiene Bruno Blanche Se viene hacia el medio Veja 1, 2, 3 Hombres en el camino Avanza Bruno Blanche El tiro La pelota Que terminó dando En Montes de Oca Balón para ahora Favot La vuelve a meter en el área Solo Montes de Oca Y está la mata con el pecho Está en las puertas del área Se cae Luego Le queda Favot Sacaba el remate Muy despacio Y por eso La recupera San Antonio La tiene Nahume Escobar La abre hacia la derecha Para que venga con la pelota Javier Escobar Se viene al número 10 El toque para Kevin Avanza Kevin Se viene hacia el medio Toque para que venga Adriana Echeverría Lo anticipó Viene en el fondo Torres Viene Rubén López Avanza ahora San Antonio Rubén que pisa la pelota Retro trae la acción El juez falta Tiro libre Para San Antonio Tiro libre A ver si puede aprovechar 42 minutos Lo que no tiene que hacer Si jugás con San Antonio Es cometer esta falta Cerca del arco Tiro libre Para defensores Se acomodó Javier Algo lo hablaron Acomodo la pelota Se acomoda para darle Con pierna zurda 1, 2, 3, 4 hombres En el vallado Colocó el arquero Morgan Le va a pegar Javier Escobar El juez que va a dar la orden Ahí está Javier El tiro al arco Al lado del palo izquierdo Se fue la pelota Acompañaba Morgan El balón Pero creo que si iba al arco No sé si llegaba el arquero Javier Escobar sacó un gran tiro Por poco La clava también como hoy Remató al mismo lugar Bruno Blanche Si al mismo lugar De Bruno Blanche No tuvo la suerte De convertir el gol Del empate Y en el partido anterior Del Inter Que hicimos con Grido La figura fue Fue John Morgan A pesar de que perdieron el partido Y en esta también Le salvó las papas Pelota de favor La tocas al medio Para Franco Fernández Aguanta la pelota La marca es de Rubén López Sigue Fernández Pierda el balón ahora 43 minutos Último minuto Hagan juego No va más Balón ahora Para que la tenga Franco Fernández La manda Al costado Juega rápidamente Kevin Escobar Al lateral La corre Echeverría Intentaba jugar Por el sector derecho Ahí córner Córner para El equipo de San Antonio Se tiró ahora Franco Fernández El número 18 Que está atendido En el campo de juego Y ahí miró el reloj El árbitro Va a adicionar Algunos más 43 minutos Ahí lo mira A ver Bueno ahí estás Ahí se recuperó Fernández rápidamente Se vendrá el córner Las diversas del fútbol ¿No? Sí Se vendrá el córner Para la defensora De San Antonio Era una molestia Nada más Le va a pegar Kevin Escobar Se vendrá el córner Desde la oreja derecha De la cancha Busca el empate Sobre el final del partido Buscaban todos Ahí está la pelota En el área La buscaban a un Escobar Se termina perdiendo Por línea final Se la saque de meta 44 minutos Ya estamos en tiempo cumplido A ver si da algo más No creo Porque tampoco fue tanta La detención Cuando se tiró Franco Fernández Se llevó el silbato A la boca El árbitro Va a sacar Bruno Blanche Le pega esa pelota Toma aire Y dice que terminó El partido Ganó el Internacional Frente a defensores De San Antonio Por 2 a 1 En los goles A los 9 minutos Del primer tiempo Bruno Blanche De tiro libre A los 17 Ramiro Podevils Y luego en el segundo tiempo A los 30 Lucas Monzón Luego del centro De Jorge De Javier Escobar Para descontar las cosas Y que luego finalmente Termine en 2 a 1 Errón Penal También Escobar Partido con muchas cosas Para ver Para disfrutar Y para comentar Como lo va a hacer ahora Milena Redondo El segundo tiempo Fue un poquito Más parejo Más entretenido No con tantas situaciones Como si hubo En la primera etapa Victoria Del Internacional Por 2 a 1 Igual Defensores Sigue puntero Sigue en la segunda posición Con 16 puntos El Inter Ahora tiene 13 Así que bueno Ahí está Queda puntero El Inter De igual manera Con esta victoria Suma aún más En la tabla ¿Algún detalle más Milena? No Los goles Fueron del Inter A partir de los 9 minutos De tiro libre Bruno Blanche El segundo gol Fue a los 17 Descontó Para defensores De San Antonio El gol Lucas Monzón Lucas Monzón Lucas Monzón En la primera etapa Y en el segundo tiempo No tuvimos No tuvimos goles Sí Expulsado Fue Para que lo anoté El expulsado El expulsado De Jorge Acosta Jorge Acosta Doble amarilla Y el penal errado En el segundo tiempo A los 36 minutos De Javier Escobar Ahí están los detalles Del partido Terminó las cosas Ponemos punto final A nuestra tarea Agradecemos a Manuel Velásquez En las cámaras A vos también Milena Nos encontraremos Con la Liga San Javerina Mañana y Berense Mañana Liga San Javerina 10.30 Va a estar La Criolla Grido Fútbol Club Y más tarde A las 15.30 Huracán Recibe a Deportivo Unión Por la Liga Berense Hay mucho fútbol Por la pantalla De Giga Com Y se lo vamos a llevar Como siempre en HD La mejor calidad Para que usted disfrute Ahora muchas gracias Por habernos acompañado Nos vamos a encontrar Como dijo Milena En los próximos partidos Que tenemos Será hasta la próxima Muchas gracias Buenas noches Chau 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 ¡Suscríbete al canal!